hola bienvenidos de nuevo estamos en vamos a probar por fin una partida online a titan fall y vamos a ver bueno pues vamos a coger el rifleman y vamos a ver esto quita más no 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 tengo que estar preparado Veo que hay muchos jaleos acá del titán Lo pueden quitar Ese sábado Es una cosa que como Para acá Para acá Voy a poner un caldo Si hay gente ahí Venga Venga El coche está hecho una mierda en Cristo Ya no Ay, ay Coño Me ha matado Vale, abajo a la derecha sale El tiempo que tengo Para que me aparezca otra vez el titán Opción de pedirlo Que joder No hay chumino No hay chumino No tiene chumino Hay un momento de gloria El chumino este un minuto, un minuto, un minuto señores ve los nicks encima de los muñecos, creo que no es una diferencia vamos a ver si no sigo desde aquí a revertarle al tío este no, 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 ya está, ya lo puedo volver a versear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué me sirve a mí eso? He bloqueado toda la cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vino uno... ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 el la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no! Vamos a ver qué falta ir para allí. ¡Ey! Quiero limpiar. ¡Limpiar! ¡Rápido, rápido! ¡Me viene! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Puñich! Threat Level 5! ¡Puñich! Reactor un shield! No, un poco. ¡Puñich! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!